¡Suscríbete al canal! Esto es un hábitat, un terrario equipado que por causas X o Y lo acabo de conseguir en oferta en Liverpool. La verdad es que está muy chido. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy emocionado porque la primera vez que tengo un terrario de estos es muy diferente a las peceras que tengo aquí. Aquí, este es un terrario especializado. A lo mejor muchos de ustedes lo tienen. ¡Híjole! Pero yo estoy emocionadísimo. Tanto tiempo que lo sacaron aquí en México y yo hasta ahorita se me pudo hacer. Tuve que pagarlo a meses sin intereses. Lo voy a tener que pagar porque está... O sea, a lo mejor muchos saben que yo publiqué hace tiempo que estaba buscando trabajo porque no tenía tanto dinero. Y que pues tuve que borrarle el post en Foro Reptiles porque ya andaban sobre de mi colección varios. Pero bueno, no estamos en realidad tan fregados en la casa. Pero sí para mantener bien a mis bichas. Pero... y a mis animales, pues... Tener dinero, pero... pues... ya se va a ir dando. Ahorita estoy en planes de hacer un negocio. Pero bueno, eso es lo de menos. Que quise hacer este unboxing y quise grabar cómo es esto. Cómo es esta cámara. Yo creo que este video saldrá después del de la alimentación de mis tortugas. Y pues quiero que vean cómo es el luchoso terrario. Es este. Quiero que lo vean. Es marca... Exoterra. Marca Exoterra. Y pues aquí viene. ¿Qué contiene? Bueno, primero para qué está recomendado. Ellos dicen... Que para camaleones pequeños... Anolis... Ranas... Geckos de día... A ver, aquí dice... Anolis... Anolis... Anolis, pues... Igual son las mismas. Esta es la caja. Ahí anda la marca. Habla, pues, del hábitat. Es... 12 pulgadas. Es... 30 por 30 por 45. Un poquito más chico que mis cajas, pero van a ver todo lo que tiene. ¿Qué contiene? Pues esta... Maravilla... De la civilización humana... Contiene... Está algo pesada... Un terrario... Equipado con... Una campana... Compacta... Unos termómetros... Este... Análogos... Una... Tierra... Petmos... Un... Este... Una liana... Fondo de piedras que a mí me encantó... Y unas... Unas plantas artificiales y un agua. Más adelante haré... Este... Un... O sea, empezaré a... A... Hacerlo más parecido a lo natural... Y ya... Avanzaremos... Este... Aquí vienen las indicaciones para los focos... Igual las indicaciones para el terrario... Luego las subiré... Una foto... Del terrario... ¿Cómo es? Bueno... Este unboxing... Vamos... A... Está un poquito pequeño mi tripié... Pero... Vamos a abrirlo... Dejen... Traigo el cutter... Y bueno muchachos... Este es el... La navaja... Vamos a proceder... Abrirlo... Híjole... Qué moción... Como diría el meme... Qué moción... Vamos a... A verlo con... Ah... Qué pinche cutter... A ver... Espérenme... Uy... 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 Bueno ya... No hay este... No hubo cutter... Así es que es un cuchillo de cocina... Vamos a partirlo... Vamos a partirlo... Estamos... Retirándolos... Vamos... Ay... Qué chido... Un unboxing... Mi primer unboxing... Aquí está... Aquí está... Ahora vamos a... A proceder a sacar... La caja... Bueno chavos... Pues esto es lo que trae adentro... Es un... Es un... Pareciera una pecera... Pero es un terrario diseñado específicamente para esta función... Tiene... Una palanquita con la que podemos abrir las puertas... Y poder este... Acceder más fácil a nuestros... Animales... Y para empezar a sacar... Vamos a quitar la tapa... Híjole... Híjole... Ahí veo... Bueno... Ahí está... ¿Qué tenemos? Pues... Minceles... Otro pechino un micel... Y... Ahí va lo primero... Chan... 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 Pues... ¿Qué es esto? Una lamparita, ¿no? Una lámpara exoterra... Para focos fluorescentes... No dudo que también pueda servir para otros... No... Es nada más para fluorescentes... Pero... Está muy chido... Más que nada para alumbrar... Ya luego se podría poner otra... Caja para focos de... Para la temperatura... Está muy chido... Este se llama... Compact top... Así lo venden por separado... Es un compact top... Chido... Muy chido... Muy chido... La verdad... Y... Aquí está mi tilichero... Podemos ver aquí un instructivo... Del... Compact top... De los bulbos... Cómo se instala... Tan tan tan... Cómo se prende... Cómo se apaga... Olla... Aquí tiene para el... Unificador... Bueno... El... Termómetro... Higrómetro... Y esto no los enseñé... Pero no es una lámpara... Cualquiera... Aquí tiene su apagador... Pues esto es... Compact top... Compact top... Y aquí... Tenemos la decoración... ¿Qué tenemos aquí? Bueno... Pues tenemos... Uno de los famosos... Tabiques de Petmos... Un sustrato muy bueno... Que he comprado varias veces... Ah... No... Incluso es para plantas... Plantation... Para terror y tropical... No... Está muy chido... Una liana... Si se alcanza a ver... Plantas, plantas y más plantas... Pegadas... Los... Hidrómetros y termómetros análogos... Que no creo que... Los vaya a usar mucho... Porque... Son muy este... Imprecisos hasta eso... Tenemos el bebedero... Ahí está... Marca exoterra... Y... Una planta... Con el marca exoterra... A mí no me gustan mucho las plantas artificiales... Pero yo creo que con esta luz va a ser... Más que suficiente para tener... De las normales... Y bueno... Este es el terrario... Como ven... Tiene... Una... Un fondo de... Unicel... De espuma de... De espuma de... De espuma de... Poliuretano... No... Espuma de poliuretano... Se llama... Este... Poliestireno... Ext... Extruido... Expandido... No me acuerdo... Tenemos... Su cierre... Perfecto... Se abre... Si uno quiere hacer mantenimiento... Puede hacerlo aquí... Es más fácil porque... Desde arriba es... Uno tiene más dificultad... Al atender a su bicho... Pues pues nada... Este fue el unboxing... Y... Pues lo vamos a instalar... A ver cómo queda... Nos... Voy a grabar la siguiente parte de unos días... Y veremos... Bueno muchachos... Aquí como vemos... Ya es el terrario... Más o menos... Arreglado... Ven tenemos la puertita... Y aquí tengo un Anolis Carolensis... Macho de Anolis... Y pues... Como ven... Desgraciadamente... Ahorita no tengo... Humificador... Pero... Con la aspersión... El musgo está creciendo bastante bien... Tengo dos tipos de musgo... Musgo de bola... Y musgo... El musgo... Normal... Tengo... Bueno... Aquí está el bebedero... El sustrato que venía consigo... Hay un helecho que desgraciadamente no, aunque ha dado brotes, como este de aquí, se está teniendo como que secando, no sé por qué. Luego me imagino que es por el foco o la humedad, luego veré. Pero está el vivario pues dando forma. Ese es el análisis pequeñito. Bueno, ¿qué va a haber de cambios? Y bueno, hasta aquí va a quedar el video. Bueno, aparte tiene sus analíticos y este que es... De digital. Es el más barato que encontré digital. Bueno, ¿qué va a haber? Primero que nada, ahorita lo tengo con una lámpara fluorescente. Es ahora sí que para casa. Y pienso ya comprarle una lámpara, bueno, un foco de UVB y UVA. Quiero poner aquí otra cosita de estas, pero para poner focos de día y de noche. Trataré de que sean como este. ¿Cómo se llama? Rayos. No, es... No me acuerdo. Ahorita. Pero poner algo así. Para que pues tenga calor y no esté tan frío. Por lo demás, está bonito todo como está quedando. A mí me gustó. Parece que estoy aprovechando bien el terrario. Y pues así estará. Y bueno, chavos. Una última... Un... Un... Expositores OEFFEX OFX Y va a estar bastante chida. Son 30 expositores casi. Quiero recomendarles muchísimo que los que vayan no se lo van a... No se lo van a perder. Va a estar increíble. Y pues... Eso se los recomiendo muchísimo. No voy a hacer staff esta vez como en el Bazar Tortuguero de Xboxotics. Seré más que nada... Pues estaré grabando. Haré presencia ahí. Compraré algo. Platicaré un rato con quien pueda. Pero... Pues... Las... Este... No... No podré ser staff. Pues porque se me fue el tiempo y no pude hacerlo. Pero bueno. Ahora sí que... Que así están las cosas. Yo les debo todavía el próximo... El video de... La alimentación de mis bichas. Eso queda... Queda pospuesto. Porque tengo que comprar el... Este... Más alimento. Yo creo que dentro de dos semanas. Tengo que comprar... Este... Plantas acuáticas y todo esto para que coman. Entonces... Para presentarles luego el video. Pero bueno. Esto sería todo. Si gustan darle like como dice el Dross. Compartir se agradece. Ah no, no era el Dross. Era el... Germán. O ya no me acuerdo. Lo... Lo... No... 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 No. Gracias.